Transitamos sobre el minuto 17 de la segunda parte, Balau, pista derecha abierta para Castro, a ver si lo ve, a ver si lo ve, Ramón Fernández, entrega la pelota para el Pancho, viene Castro, se frena en tres cuartos, la lanzó al medio, arriba Lorenzetti, la peinó solo Luis de la Cruz para reventarla. ¿Y quién es el futuro campeón de la Libertadores con el experto campeón juegue? ¡Cuidado! Falló Caruso en el fondo, viene Ocampo, la pide Fernández, se abre sobre la izquierda, va a tocar otra vez sobre la derecha, descargo para de la Cruz. Atención, cargan tres en el equipo de Guaraní, ahora son cuatro, lo van tocando para Ocampo, el intento anticipo de Caruso para salvar en el fondo azul. Al aire libre, en tu operativa se lo cuenta todo y este es Claudio Riquelme. El partido está sumamente abierto, está mano a mano, aproximación tras aproximación para cualquiera en el fondo, 0 a 0 la cuenta, cuando cumplimos 18, la chilena adentro, ¡gol! 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 De la Universidad de Chile, cuando el partido estaba más bravo que nunca para la U. Saca un truco el príncipe, el uruguayo Rodrigo Mora, en un control de balón dentro del área, en una pelota muy difícil, mete la chilena. La pelota que raspa el vertical derecho y se va adentro, 18 del segundo tiempo, con un truco del príncipe Mora. Lo está ganando la U, 18 del complemento, lo hizo el 11, el uruguayo Rodrigo Mora, Universidad de Chile 1, Guaraní 0. ¡Gol, gol, gol, gol de B.C. Innova! ¡Primero de Rodrigo! ¡Golazo de B.C. Innova! ¡El príncipe Mora! ¡B.C. Innova, tu sueño, tu vida, tu banco!